chiniviris chiniviris lo están haciendo pedazos con los títulos prácticamente estaba yo ahí mirando que están poniendo unos títulos que la verdad dan pena dan pena porque se supone que esta gente eran amigos de chinivis pero ahora resulta que con los títulos prácticamente lo están haciendo pedazos porque están poniendo unos títulos de la dijera que el de la chinita compadre están poniendo unos títulos peligrosos porque están diciendo ahí que estaba hasta dando las vueltas de que andaba de borracho verdad y él pues no puedo yo decir no él no toma él no hace eso no 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 puedo decir va porque lo que es de cada quien dijera que él lo que se aprende no se olvida y mañana mañana de esas no no tan fácil se dejaba pero por lo menos deberían de poner unos títulos más decentes porque es lo que está haciendo ahí es pintando lo que es una parte de enfrente de su casa y ya con eso ellos dicen que que está dando la vuelta que porque anda tomado está la verdad la verdad enemigos como eso para que lo quiere uno verdad eso es un es un poco dijera yo un poco un poco estúpido de parte de los que ponen esos títulos eso lo estoy diciendo claramente verdad porque prácticamente lo están dejando pues en ridículo en ridículo la gente va a decir wow si miren como como anda esa persona nomás por ver el título pero bueno hay que tratar de mejorar un poco cada día yo lo que le aconsejo a chiniviris que pues que que trate de alejarse de esa persona va y la mujer si tantito tiene un poco de decencia a decir a alguien si en en algo quiere a chino al que sea algún poquito pues debería de decir a a los encargados pues que dejen de poner esos títulos que pongan título decente título de lo que es o algún título diferente pero un título decente donde no traten de de dejarlo aquí acabado a este pobre muchacho ah no porque ella dice ay aquí sí que mi chiniviris que aquí que allá que mi amor que no sé qué que no sé cuánto mientras le conviene porque si no tuviera ella de dónde estar agarrando algo por estar ahí con chiniviris ya lo hubiera mandado a la chinita así de fácil pero bueno esperamos que todo esté bien que todo se mejore algún día porque el panorama para él está pintando un poco oscuro dijera esperamos que en alguno de tus vídeos dejes tu número donde pueda llamarte necesito tener una conversación contigo de algunos temas así que saludos y ánimo al millón que andamos activados siempre con todo así que gracias disfrute su día viva lo al máximo y nosotros seguimos para adelante gracias